Y la canasta de Pascua que ha subido fuertemente el impacto en los precios, los números que van a contramano de lo que es el salario de cada uno y de cada una de ustedes. Algunas subas increíbles, lo que sale una latita de atún, en el caso de los huevos de Pascua como referencia también, las subas han sido muy importantes, pero hay productos que tuvieron incrementos por encima del 300%. Vamos a tomar contacto con Germán Romero, quien es presidente de la Cámara del Centro de Almaceneros de Córdoba. Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Pablo, buen día. Gusto saludarte a vos, al equipo de todos lados y los televidentes. Bueno, un placer. Qué difícil, Germán. En este relevamiento, números altísimos, ¿no? Algunos que impactan fuertemente. Ya recibimos, por ejemplo, lo que sale es comprar una latita de atún. Bueno, a ver, Pablo, lo que hizo nuestro departamento de esta vez es que hay tendencias. Va a ser un relevamiento general de estos productos que componen lo que es lo denominada canasta de Pascua, compuesta por 24 artículos, que les voy a dar detalles de ellos, y tomamos 2.500 comercios en toda la provincia, relevando 55.000 precios. Estos productos son puntualmente los que se consumen durante la vigilia y la Pascua misma, que está compuesto por pescados enlatados como el atún, la sardina, la caballa, por supuesto huevos y rosca de Pascua, disco de espanada y pascualina, y llegando a la pasta y a la acelga, digamos, como para hacer algún relleno de alguna tarta pascualina. En este conjunto global, la canasta de Pascua se incrementó en la Pascua de 2024, respecto a lo que fue la Pascua de 2023, 344%. En cabeza del ranking de suba, justamente, el lomito de la tuna en aceite de 170 gramos, un incremento fue de 436%. Lo que menos aumentó fue el huevo de Pascua artesanal, que es el 205%. Eso es lo que menos aumentó. Ahora sí, hacer relación, digamos, de lo que cuesta una lata de atún, es decir, en promedio, una lata de atún fuera natural en aceite de 170 gramos, tiene un promedio de precio de 3.254 pesos. Estamos hablando de una latita pequeña que no alcanza para una familia, como para hacer una tarta, algunas empanadas, digamos, insuficientes. Después la cabalda, que es de 380 gramos, ya duplica, obviamente, el peso del atún, tiene un costo de 4.183 pesos en promedio. Y cuando vamos a los huevos de Pascua, el más económico es un huevo de 20 gramos, que es casi un caramelo, que cuesta 1.376 pesos, hasta llegar a un huevo de Pascua de 225 gramos, que es lo que consumiría una familia de tipo, que cuesta 14.500 pesos en promedio, ¿no? Y después, bueno, los menús más económicos resultan ser, a ver, un kilo de atún cuesta casi 1.000 pesos, y después los discos de Pascua de Lina o discos de empanadas, que tienen el mismo peso, un gramaje entre 330 y 350 gramos, uno costo es de 1.355 pesos. Y lo que es la merluza fresca, es decir, algo que Argentina no consume mucho, pero sí lo hace para estas fechas, quien tenía hasta la semana pasada un promedio de precios de 5.250 pesos, y esta semana, ya en la Semana Santa, ronda los 6.000 pesos en todas las provincias. Advierten, porque digo, hay subas que están muy por encima de cualquier evaluación inflacionaria, de evaluación y demás, ¿por qué subieron tanto algunos productos? Bueno, a ver, lamentablemente nosotros en Argentina tenemos un problema que no lo hemos detectado solamente con los productos de Pascua. Los alimentos han subido más que la inflación durante el último año y medio. Fue puntualmente una de las causas inflacionarias, fueron justamente las canastas de alimentos. La explicación, Pablo, lamentablemente no la tiene, para eso hay que remontarse como prueba a lo que fue la transición gubernamental, después del balotaje y hasta la asunción del nuevo presidente, hubo una estampida de precios, sin lógica, ¿no? Porque venía un gobierno que había dicho que iba a derrigurar los precios, que no iba a haber control, entonces no se explicó semejante embestida, cuando los productos básicos alimentarios aumentaron casi un 200%, cada uno de ellos, y después de la devaluación lo hicieron otro tanto. Entonces no tiene los... Oye, a ver, se estima, se estimó que la demanda iba a estar alta, por la Semana Santa los productos de Pascua pegaron un fuerte salto, sin embargo la demanda viene caída en todos los productos, el momento que los comercios de proximidad que venden alimentos, empezando por carnicerías, seguidos por plombrerías, almacenes, verdurerías y poblerías, perdieron en volumen, sobre la misma cantidad de clientes, un 28% de venta respecto a lo que fue 2013. Entonces, bueno, en la Pascua pasa algo similar y más profundizado, mucha gente dejó de comprar, y por eso van a encontrar sobre la fecha, algunas promociones puntualmente de huevo de Pascua, donde primero no hay mucha cantidad, hay un problema puntual con chocolate, pero no se hizo mucha producción, justamente porque la demanda está caída, entonces, bueno, hoy comienzan a darle, seguramente a partir de mañana pasó, comienzan las promociones, pero lamentablemente no hay una explicación lógica hasta que están altos precios, duplicando casi el valor inflacional. Esta situación va acompañada por una ausencia hoy de los controles del Estado, digamos, esta idea de que es la oferta y la demanda, pero cae el consumo, los almaceneros, que naturalmente no pueden ser formadores de precios, van siendo perjudicados, los grandes supermercados van haciendo su propio negocio, y mientras tanto los bolsillos no alcanzan, ¿no? No, no, indudablemente el poder adquisitivo está absolutamente deprimido, sin embargo, lo que vos decías, Pablo, en Argentina no se cumple lo del manual de economía, que dice que ni bien baja la demanda, el precio de la oferta tiene que bajar. Argentina, a ver, el alimento está carterizado en ciertas empresas que han hecho a su antoso, no han dejado de sumarse de lo que pretenden hacer, conjugando con sus exportaciones, conjugando con su precio en dólar, en blu o paralelo o en oficial, sin embargo, tiran ese precio en el mercado interno donde la realidad es totalmente distinta, ¿no? Entonces, la verdad que el problema principalmente es esto de que muy pocos jugadores en el mercado atienden la situación alimentaria. No estoy con diste los precios, incluso se han mesetado, pero deberían haber bancado y retrofraído hasta hace un mes y medio, dos meses los precios, porque realmente la demanda así lo exige. Bueno, claro, porque este mesetamiento, que a lo mejor tiene alguna vinculación con el hecho de que la gente está consumiendo menos, que no tenés poder adquisitivo para comprar, de todas maneras, es con niveles muy altos de precios. Es decir, se está desacelerando la inflación, pero todavía con niveles muy altos, que lo que hacen es seguir profundizando el problema. Esto que se planteaba en algún momento que era el peor de los mundos, ¿no? Recesión con inflación. Lamentablemente, Pablo, es así, ¿no? Porque la inflación, técnicamente hay que decirlo, si se está desacelerando, los precios de los alimentos se están mesetando. El tema es si el fin justifica los medios, porque el costo que está pagando la sociedad, principalmente en la pirámide de la mitad para abajo, realmente el costo es altísimo. Se están deprimiendo el poder adquisitivo porque, efectivamente, los salarios están absolutamente licuados, los jubilados tienen sus haberes retrasados, y esto es la causa porque la inflación está cediendo. Obviamente que va a tender el precio a bajar en algún momento porque, sinceramente, es mucha la caída en cuanto a la demanda, ¿no? Pero, obviamente, que la recomposición salarial ya ha quedado lejos y es muy difícil poder equilibrarla a los niveles internacionales que sufrimen. Germán, queremos agradecerte muchísimo este análisis. Vamos a ver, en unas horas se va a conocer, en unos días, el informe que tenga que ver con lo ocurrido en marzo. Así es, Pablo, ya esperamos para hacer el feriado y ya estaremos publicando nuestro informe y, bueno, esperamos que nos vaya mejor, al menos en el resto del año. Aunque las expectativas no son esas, la esperanza nunca se pierda. Que tengan muy felices Pascuas y gracias por la notificación. Para nosotros es un placer. Felices Pascuas. Un abrazo. Germán Romero, el titular del Centro de Almaceneros de Córdoba y los datos de la inflación para Semana Santa.